Hola gente, en el video de hoy hablaremos sobre la película de Beethoven, Copying Beethoven. Les daré un pequeño resumen sobre esta, pero primero les hablaré del romanticismo para ponerlo en contexto sobre la época en que transcurrió la película. En la música, el romanticismo fue un periodo que transcurrió aproximadamente entre los años 1810 y la primera década del siglo XX, y suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas de dicho periodo. El romanticismo actual es un periodo de la música académica que fue precedido por el clasicismo y seguido por el impresionismo. Está relacionado, por supuesto, con el romanticismo en otras disciplinas, la corriente de cambios en literatura, bellas artes y filosofía. Aunque suele haber ligeras diferencias temporales, dado que el romanticismo en aquellas artes y en la filosofía se suele reconocer entre los años 1780 y 1804. Los artistas románticos buscaban con ímpetu la originalidad intentando librarse de las costumbres musicales. Quizás el personaje más reconocido de este movimiento sea Ludwig van Beethoven, del cual hablaremos hoy. Austríaco nació en 1770, también popular por su fuerte carácter y su sordera en los últimos años de vida. Bueno, entendiendo el romanticismo, ahora pasamos al resumen de la película que les mencioné anteriormente. Esta película está basada en la composición de la Novena Sinfonía, pero antes y después pasan cosas que veremos más adelante. También habla sobre la vida del gran músico Beethoven. La misma nos enseña cómo componía este gran músico, pero no todo lo que hizo fue solo, sino con la ayuda de la gran Anna Holtz, que más adelante veremos por qué. Anna fue enviada desde el conservatorio para entregarle la composición a su maestro, que era copista de Beethoven, que estaba muy enfermo. Ya que él pidió que la misma sea enviada por su mejor estudiante de composición, y este no puede creer que una mujer sea copista, entonces la mandó de vuelta. Y le pidió a su doctor que le mande a otro compositor. Al final, Anna lo convenció, ya que él no podía mandar la sinfonía a Beethoven, ya que estaba muy enfermo, y la manda a Anna. Cuando Anna entra a la habitación de Beethoven, donde estaba componiendo, este no le gustó para nada que su copista sea una mujer, ya que estaba muy mal visto en la época. La muchacha pide que revisara la sinfonía que escribió basada en lo que le iba a tocar a Beethoven. Este le encuentra un error, en el cual Anna dice que no se equivocó, sino que se lo corrigió, sí, al mismo Beethoven. Al principio no le gustó mucho a Beethoven, pero lo terminó aceptando, y le afirmó que iban a trabajar juntos. Anna, luego de ser contratada, se encuentra en la casa de Beethoven, mientras él componía su sinfonía, limpiando y ordenando, ya que estaba en muy malas condiciones y ella no podía componer en un lugar así. Beethoven era un hombre muy sucio y desordenado, también se lo describió con un carácter muy fuerte, y su mayor problema en cuanto a la música era su sordera, pero esto no le impidió ser el músico que fue, y mucho menos tocar la novena sinfonía, por la ayuda que más adelante veremos. Un dato es que Beethoven era apodado a la bestia. Para sacar conclusiones de por qué era apodado así, les recomiendo ver la película. Mientras limpiaba la casa, aparece su sobrino, donde la sorprende de manera no tan buena, y le empieza a tratar mal a ella y a hablar mal de su tío, Ludwig Beethoven. Este mismo odia tocar el piano, pese a ser mandado a tocarlo por Beethoven, ya que el mismo reconocía que no tenía talento. Por lo dicho anteriormente, se sabe que no le quería mucho a su tío, le robaba dinero para apostar y le mentía. Luego de todo esto, llega el grandioso día de presentar la novena sinfonía, y como era de esperar, su sobrino no se presentó. Pero allí aparece Ana, que ayudó muchísimo a Beethoven para poder tocarla. En mi opinión, sin ella no hubiera podido hacerlo, ya que ella desde el público lo ayudaba con sus señas. Beethoven necesitó esta ayuda debido a su sordera. Esta sinfonía a la audiencia le encantó. Pero no todo era color de rosas, porque luego de esta sinfonía, para mucha gente, Ludwig, comenzó a realizar música fea, con ritmos muy raros, ya que pensaba que la música debía provenir desde lo más asqueroso del hombre. Un poco raro, ¿no? Luego de esto, escribe La Gran Fuga, que en la época fue catalogada como horrible, pero esto era un reflejo de cómo se encontraba bien en aquellos momentos. Ya en sus últimos años, Beethoven fue acompañado por Ana hasta sus últimos suspiros.